Nuestra organización está convocando a la comunidad para una actividad el día 20 de este mes frente al Palacio Nacional. Ya estamos cansados de hacer huelga, de hacer piquete, caminatas, concentraciones, encendido de velas y nada que no se resuelve. ¿Saben cuál es la situación crítica de nuestra comunidad? La comunidad, que es el agua potable, la carretera Las Guarnas-Pimentel, Las Guarnas-Lainea, el sistema cloacal, entre otras, como los caminos vecinales. Nosotros ya tenemos esa fecha para ir a Santo Domingo. Estamos convocando, invitando a la comunidad para que nos acompañen. Porque hicimos hace dos años, hicimos un piquete en Inapa, Santo Domingo, donde llevamos unas 85 personas y nada que no han resuelto. Entonces, estamos reunidos aquí, en esta rueda de prensa, para que sepan los funcionarios que nosotros estamos en pie de lucha. Repito, la situación de Las Guarnas es crítica. A nosotros nos tienen olvidados. Somos las cenicientas de la provincia de Duarte. Para los funcionarios, Las Guarnas no existen. Y ya estamos en pie de lucha. Nos nos vamos a cansar. Aunque yo haya dicho que estamos cansados de hacer las actividades. Pero, en caso de que con el piquete a Santo Domingo, al Palacio Nacional, nos resuelvan, vamos a seguir en pie de lucha. ¿Las autoridades locales, qué le dicen? Aquí nosotros no contamos con autoridades, en Las Guarnas. Hay gente que cobra, pero no contamos con autoridades. Gracias. 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 Gracias.